Alejandra Espinosa comparte la feliz decisión que ha tomado por fin su esposo. Las millones de personas que siguen a Alejandra Espinosa a través de las redes saben que la carismática conductora y actriz mexicana es una apasionada de correr, un hábito muy saludable que le genera un sinfín de beneficios, tanto físicos como mentales. La que fuera ganadora de la primera temporada de Nuestra Belleza Latina ha participado en los últimos años en diferentes maratones, el más reciente en Chicago. Si bien la presentadora había tratado durante mucho tiempo de que su esposo, el director artístico de Mira quien baila, se incorporara también a ese saludable hábito, y hasta ahora no lo había logrado. Pero eso cambió. Aníbal por fin se ha animado a dar el paso, y desde hace aproximadamente un mes ha comenzado a correr todos los días junto a la presentadora. Tal y como se encargó de presumir este miércoles, la propia Alejandra Espinosa por medio de su cuenta de Instagram. Así como los malos hábitos son contagiosos, los buenos también. Es verdad que tardó casi cuatro años en tomar esa decisión, pero aquí está. Feliz y sabiendo que se aprende a correr una milla a la vez, compartió la conductora. Es nuestra cuarta semana corriendo juntos y no puedo estar más feliz. Agregó junto a una serie de imágenes en las que aparece en compañía de su esposo. El cambio físico en Aníbal tras adquirir este nuevo hábito ya está siendo visible para muchos.